La verdad es que estoy muy preocupada. No sé cómo me voy a integrar en el nuevo instituto. Todo esto es muy difícil para mí. No estés triste. Piensa que es una nueva oportunidad para empezar de cero. Mientras mi madre organiza la mudanza, sigo pensando cómo afrontar esto. Buenos días, soy María Rosa y este año soy extracutora y profesora de matemáticas. Vamos a empezar pasando lista, aunque veo que falta bastante gente. Juan. Yo. Víctor. Yo. Patricia. Yo. Y Verónica. Yo. Muy bien, pues vamos a empezar. Los días se me hacen interminables. Mis compañeros me hacen la vida insoportable. No voy a volver más a clase. Nadie se enterará. Hola, buenos días. ¿Eres la madre de Verónica? Sí, soy yo, dime. Te llamaba porque Verónica hace algunos días que no viene a clase. ¿Cómo que no ha ido a clase? Pues esta mañana ha cogido el autobús para irse. Vale, pues muchas gracias. Ahora cuando venga a casa intentaré hablar con ella. Venga, muchas gracias. Es que no puedo entender cómo a esta niña se le pasan estas cosas por la cabeza. Ya estoy en casa. Hola. ¿Cómo ha ido el instituto? Muy bien, la verdad. Pues si me ha llamado el tutor diciendo que no has ido a clase, ¿dónde estabas? Que sí que he ido, ¿eh? A mí no me mientas. Vete a tu cuarto que estás castigada. ¡Qué pesada! Vete de aquí, de este pueblo. ¡No te queremos! La única forma de acabar con esto es llamando a Joaquín. Joaquín, necesito las pastillas más fuertes que tengas. No tengo mucho dinero, pero si quieres puedo robarle un poco a mis padres. Vale, tranquila. Ya te lo daré esta tarde. Ya me lo pagarás cuando puedas. ¡Hija! ¿Pero qué has hecho? ¡Vámonos corriendo al hospital! Buenos días, Verónica. Hola. Hemos estado viendo los resultados de tus análisis. Está todo correcto, pero no ibas a ingerir este tipo de pastillas porque te pueden causar la muerte. No te preocupes. Muchas gracias. Cámbiate de estar tu madre fuera, ¿vale? Vale, hasta luego. Estoy muy orgullosa de ti, hija. ¿Ves cómo todo se puede conseguir? Gracias por el apoyo, mamá. De nada. Nadie merece ser despreciado. Todos tenemos derecho a ser felices.